Qué linda manera de atenderme, Martín. Estoy en el medio de un lío, Connie. ¿Qué necesitas? Gordo, te llamaba para hacerte acordar que hoy es la mediación obligatoria por nuestro divorcio. Pero si vos estás ocupado, no te preocupes. No vengas, yo no tengo ningún apuro. Lo hacemos otro día. No, 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 no. Está todo bien. Está todo bien. Voy a estar ahí. Te agradezco mucho por avisarme. Nos vemos en un rato. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Cortaste! Sí corté. ¿No ves que corté? ¿Pero usted quería hablar con él? Sí, pero Martín no. Él estaba muy ocupado. ¿Pero tú me le dijiste que yo quería hablar con él? Mira, baby, Koki. Yo pido por favor. Estoy muy nerviosa. Estoy mal. Tengo muchos problemas. Ándate, ándate. No, para, para. Vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, mi chiquitita. Vení, baby, Koki. Ven, ven acá. Ay, estoy mal. Estoy nerviosa. Estamos todos nerviosos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres que me cuentes una cosa? Sí. Quería que me leas... ¿Viste? Porque me llama mucho la atención que, Pablito, no estoy viniendo más a casa. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué pasó? ¿Se peleó con Laura? Sí, es obvio. Sí, es un perrito guardián. Ay, es obvio. No es mi perrito guardián. No es mi perrito guardián. No digas pavadas. No me gusta que hables así, pero que no sé quién te va a poner esos chimentos. ¿Estás allá? Yo soy chiquita, pero no sé todo. No sé.